Buenos días, nos encontramos en la Fera de las Ciencias con... Con Fernando Enrique. Bueno, cuéntanos un poquito de tu papel en la Fera de las Ciencias, ¿cuál es? Mi papel es de coordinador de radio y televisión, pero más que nada haciendo las entrevistas de televisión, más que de radio. Y cuéntanos un poquito, ¿va bien o...? ¿Va bien? ¿Cómo va? Sí, un poco cansado porque dura tres días, aunque este año he venido solo dos. Pero son muchas horas yendo de una para otra, pero vamos, estamos bien. ¿Con cámara? ¿Grabando? No, yo, yo, bueno, la cámara la llevan los niños, pero yo coordino a los niños lo que tienen que hacer, más o menos, dónde se tienen que situar, cómo tienen que grabar. ¿Cuántos años llevo a la Fera de las Ciencias? Por lo menos diez, o más. Siempre viniendo con el Instituto de Itálica, ¿eh? ¿Y te va gustando la experiencia? Hombre, sí, sí. Me gusta, ¿no? No, me gusta porque me gusta mucho estar en contacto con la gente joven y eso, y como me llaman del Instituto, pues vengo muy contentito. Y a ver, Alba, pregúntale algo a este señor. Alba, por favor, una pregunta inteligente. ¿Llevas viniendo varios años? Más de diez. Llevo viniendo desde que tú estabas en preescolar. Sí, sí. ¿Y te gusta esto de venir aquí a la Fera de la Ciencia? Más que la Ciencia, me gusta venir con ustedes y estar coordinando un poquito el tema mío, que es el tema de las cámaras. Y echando una mano al Instituto, que es lo que llevo haciendo muchos años. ¿Y cuál es el champ que más te gusta más? Pues ustedes, claro. Bueno, no sé qué decir. ¿Te estás divirtiendo? Sí. Si no, no vendría. Para ver algo. Tiene que ser, tiene que ser... ¿Qué le contamos? Buenas entrevistador a la parte que os coloqueis en una radio. Vale, vale. A ver. Cuéntanos tú algo, la experiencia o algo. Alguna anécdota o algo. No he disfrutado. Anécdota no, que hace un par de años empezaron aquí la... Empezaron aquí la feria, que no me gusta en este sitio, está muy lejos de donde yo vivo. Y antes estaba en... En la Cartuja. En la... Pero no mira para otro lado, que me descontento. ¿Y tú prefieras la Cartuja? No, al revés. ¿Prefieras quien te vea la Cartuja? Yo, bueno, aquí aire acondicionado, pero yo prefiero la Cartuja porque tiene sitio cerrado, tiene sitio libre, donde podías pasear, donde nosotros teníamos un stand con un karaoke, donde se acercaban muchos niños al karaoke, a bailar, a cantar, y estaba siempre más animado, y aquí no nos dejan poner ni altavoces ni nada. Esto es un rollo. Pero hay otros stand que sí tienen altavoces. Sí, porque tendrán enchufes, pero José Luis no, por lo visto aquí, no tiene enchufes. Pero amo que estaría muy guay con altavoces, porque se acercaría a mucha más gente y haría un momento de estar mucho más... ¿Pasar propaganda? Sí, claro. Ahí, creo que bueno. ¿Qué más, Alba? ¿Qué más? Alba está durmiendo en estos momentos, vamos a esperar que se despierte. Cuéntanos algo más. Nada, que soy del Betis, mucho Betis, mucho Betis, mucho Betis. ¿Qué gane hoy? ¿Qué? ¿Hoy domingo? ¿Domingo? ¿Qué gane más? ¿Gana? No, hoy gana, ¿eh? ¿Hoy jueves? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Hoy a cinco de la tarde? ¿Mañana? ¿Entonces hoy es sábado, muy domingo? ¿Claro? ¿Mañana, domingo, a cinco de la tarde? ¿Mañana? ¿Qué gane? Bueno, ya está, encantado por la entrevista que me había hecho tan grande y con tanto brillante y con tanta brillante y muy bien. Que os ponga un positivo al profesor. Un positivo. Un abrazo, ¿vale? Uno arriba. Adiós. Adiós.